La misión de mi firma es hacer una diferencia. La gran mayoría de nuestros clientes nos contratan porque quieren estar con su familia. Y realmente la familia es todo. Nuestros clientes son los héroes. Yo quiero que cada persona que ha trabajado con mi oficina sale con una vida mejor. Gracias por ver el video.